Los instrumentos que lo acompañan son el violín, el contrabajo, el piano. A esta orquesta le está faltando un cantor. Ya se lo vamos a hacer. El instrumento del bandoneón es un instrumento que vino con la gran oleada inmigratoria que tuvo nuestro país. Básicamente de Italia, España y de Rusia. Argentina está conformada por diferentes inmigrantes que han venido y lo poco que ha quedado de los pueblos originarios que han sido masacrados en mi país, lamentablemente. Así que el bandoneón es un instrumento introducido, pero que muy bien se adaptó y que la cultura, esa incipiente argentina, bien usó para generar lo que es una música tan conocida mundialmente como es el tango. También en el litoral argentino, el bandoneón es usado para tocar el chamamé, una música también muy rica y, digamos, con otras características, otra geografía, otro clima, pero bueno, tan poderosa también como el tango. Un poco el movimiento del bandoneón y esta cosa medio frenética de marcar el compás un poco tiene que ver con las orquestas de baile, donde eran orquestas que tocaban para que la gente baile. Entonces, un director de orquesta que llamó Juan D'Arienzo, que le decían el rey del compás, y él, bueno, él incitaba a sus músicos a tocar enérgicamente y se le ponía adelante y, bueno, los alentaba a que toquen. Y los bandoneonistas y, bueno, y todos los músicos tocaban con mucho énfasis. Un poco también eso es la representación donde, cuando el instrumento va marcando el pulso, el músico iba tocando, ¿verdad?